Hola mis y amigas, que tal estáis? Soy Munditoon y bienvenidos a los Rascas Hoy vamos a hacer unos rascas, entre ellos este, la rueda de fortuna que hacía tiempo que no la traíamos al canal Así que primero, quiero que os suscribáis y que le deis un buen like Y también que le deis a la campanita, que siempre es importante Por si queréis seguir viendo mis vídeos y estar al tanto de todo, que casi no lo digo También quiero deciros que en la pestaña de comunidades pongo noticias, pongo nuevas informaciones Alguna que otra cosilla, siempre voy poniendo encuestas, etc. para que lo votéis, para que miréis Para que, por ejemplo, cuando salió lo de Mr. Millonario, ahí lo puse unas semanas antes Que esa serie seguiremos trayendo al canal, por supuesto Y si queréis darme alguna idea sobre series que podemos poner de rascas, etc. Pues me lo dejáis por allí, me dejáis en uno de los comentarios mismo, lo ponéis y ya está O me enviáis un correo electrónico privado, que yo lo tengo en información Está mi correo electrónico y me podéis enviar allí todo lo que queráis de información o de ideas Así que nada, sin más dar vuelta al asunto Vamos a continuar, vamos a continuar con el buzón Y recordad que también tengo un segundo canal de fotografía Que abajo en la descripción está, que os podéis suscribir Que así me ayudáis Y para que el canal crezca y os lo agradeceré muchísimo Nada, así que vamos a continuar Bueno, vamos a continuar, no, vamos a empezar ya con los rascas Tenemos el buzón De 3 euros y me puedo ir hasta 100.000 euros Así que nada, vamos a empezar Son 26 4 Y 22 Vale, 22, 4 y 26 Tengo que tener al menos uno Bueno, aquí ya empecé con un 6 Ya pensaba que iba a tener un 24 Un 27, así que no tenemos nada Un 7 Un 17 Bueno También os digo yo que este rasca Tiene de porquería de estas Esto asqueroso Lo siento No es por el rasca Es por esto La porquería que suelta Que es impresionante La cantidad que puede echar A ver, 21 Y... Oh, aquí tenemos Aquí tenemos 3 euritos Bueno, bueno, bueno Tenemos 3 euros con el 22 No pensaba rascarlo, pero bueno Vale, 29 Y 19 Aquí no tenemos nada Vamos a ver si en las motos tenemos algo Sería un 40 Vamos a rascar Esto bien, porque es que no lo veo 40 3 10 5 3 Y 5 No tenemos nada Tenemos 2 2 1 de 40 Y 1 de 10 Necesitaríamos mínimo 3 aquí debajo Pues nada Hemos empezado bien La verdad es que en los vídeos míos Siempre suelo 1 de 2 O empiezo mal y acabo muy bien O empiezo bien y acabo muy mal Es así Nunca... Bueno, o empiezo y termino mal Pero nunca he terminado y empezado bien Que ya os recuerde Si no, me lo deis en los comentarios Así que nada Vamos a seguir con el siguiente Que es este por aquí Que no sé... Perdonad que esté un poquito fastidado la voz Y veis que no hablo del todo bien Pero es que he estado grabando un par de vídeos Para tener de sobra Ahora que ya por fin puedo Puedo tener más rascas Pues... Lógicamente Lo estoy aprovechando al máximo Vale, 23, 13 y 2 Vale, aquí tenemos un 22 Aquí tenemos un 12 Dudo mucho que vaya a tener Porque si no recuerdo más Son... Del mismo libro Si no estoy jugando 21 y 17 Nada Vamos a rascarlo todo bien Que como veis esto Mirad Mirad que cantidad Y eso que en la cabra No se aprecia bien del todo 28 No tenemos 7 Tampoco Vale, me hubiera gustado un 7 Un 1 Y un 26 Que tampoco tengo nada Vamos a rascar las motos después Vamos primero Que tengo ganas de echarle La mano a este Vamos a rascar después las motos A ver si tenemos algo de premio Y venga, vamos a ver Por aquí 18 Bueno, primero Los números ganadores Que serían el 4 El 18 Bueno, ya tenemos Ya sé que tengo premio Vale, vamos a hacerlo así 5 No tenemos nada 4 Ah, tenemos el 4 Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos dos números Eso quiere decir Que tenemos premio El 17 Nada El 16 Tampoco Vamos a ver si hay alguno más premiado El 8 No El 13 Tampoco Vamos a rascar estos que Que no tienen premio Vamos a rascarlo bien Pero aquí hay dos que tienen premio Así que Hay dos números Y este El 5 Nada, que este tampoco tiene premio A ver El 17 tampoco tenía Pero aquí hay dos números que tienen premio Pueden ser 5 euros cada uno Pueden ser 10 Pueden ser 20 Pueden ser 100 Bueno, aquí hay Aquí hay Premio de 200 Hombre, podría ser hasta de 250 Pero bueno Vamos a ver Vamos a dejarlo para el final Porque ese me ha gustado Este Este rasca Tiene mínimo 5 euros O 10 euros tendrá Supongo yo Vamos a ver si le perdono Vamos a rascar este 18 Mira, empezamos otra vez con el 18 Uy Uy que vi El 18 aquí Vi el 10 aquí Y ya pensaba yo que tenía premio Vale 10 20 Y 2 Recordad que si se encuentra El pajo Que es este Este pajo de billetes Si lo encuentras por aquí Tienes el doble Es decir Si en vez de un 7 Por ejemplo Bueno, aquí Mal Mal ejemplo Porque aquí era todo el dinero junto Pero por ejemplo Aquí el 18 Si en vez de un 18 Hubiera un pajo de billetes No serían 50 euros Serían 100 euros El 13 Nada El 11 Uff Que vi el 1 Pensaba que era el 10 El 4 Nada Tampoco Vamos a dejarlo por aquí El 5 El 3 Tampoco No tenemos premio aquí del 3 Y el 7 Vaya hombre Dos 7 seguidos Con 10.000 euros Puede pasar Puede pasar Que existan dos números iguales Pero eso no significa nada Eso simplemente es El algoritmo Del programa Que hace el rasca Que los pone así Así que no tenemos nada en este Vamos a probar primero Este El millonario Y ahora seguiremos rascando Lo demás A ver Aquí tengo un 4 Un 3 Un 11 Vamos a centrarlo bien Porque es que me estaba desplazando Yo hacia la izquierda Un 8 Y un 19 Vale Un 5 Vamos a rascarlo bien Vamos a rascarlo bien Ahí todo entero Porque es que si no No veo nada No es que lo vea Es que con Con las porqueritas Estas negras Pues tenía uno Por confundirse Vale Un 7 Que no tenemos nada Un 5 Vaya Tenemos dos 5 No Esto es un 15 Esto es un 15 Vale Ya decía yo Que raro Nunca había visto yo Dos 5 aquí Un 10 Nada Con 10 euros Un 1 Con 100 euros El 5 No teníamos 5 ¿No? No El 17 Tampoco El 13 Que lastima Pensaba que era un 3 Un 9 Tampoco Hemos perdido 50 y 100 euros Un 12 Y un 20 Vaya El 20 Me podría haber venido bien En el otro rascal ¿Dónde estaba? Aquí El 20 Y encima con 1000 euros Vale Rascamos bien todo Eso es Nada No tenemos nada ¿No? Ni 19 Estos rascas grandes Hay que tener cuidado Porque te puedes despistar Con Con un número El 19 No está El 8 El 11 El 3 Y el 4 De todas formas Si veis que me saltó algún número Me lo decís por los comentarios Vale Vamos a rascar el bonus Que son 50 euros 24 Y 26 Nada Aquí no tengo nada Pues nada Vamos a ver ¿Qué me faltaba? Vale Aquí tenemos Este que tiene 3 euros Ahora Hay que rascar Estas 3 Estas motos Tenemos por aquí 10 5 10.000 Bueno Los 10.000 Lo veo Perdón 10.000 No 100.000 Que ya no veo Me faltó un 0 aquí 5 Uff Otro 5 Otro 5 Venga Otro 5 Un 10 Nada Todo 10 euros Tenemos 10 euritos Bien 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 10 euros 10 10 y 10 10 euros De verdad Que yo pensaba que este rasca no iba a tener nada En fin Tenemos 10 euros Genial Mira Ya me ha compensado ya este rasca Muy bien No falta uno Es que ya Me iba a despedir ya Sin rascar El último rasca de todos Bien Recordad Suscribiros por estos 10 euros Y dale a la campanita Por favor Dale a la campanita Que es la que te dice Cuando vuelvo a subir otro vídeo Y Dale un buen like Los likes Harán que este vídeo Llega a más gente Vamos allá Tenemos por aquí 5 euros Y en el 4 Otros 5 euritos Vale Tenemos otros 10 euros Así que tenemos 10 euros 20 23 euros Genial Así que nos ha salido Muy bien el día de hoy Menos mal Alguna vez se pierde Otra vez se gana En esta ocasión Hemos ganado Así que gracias Danos un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós